Cambiamos de tema, en medio de la polémica que mantiene con los empresarios de la carne, el polémico secretario de Comercio Guillermo Moreno reapareció con Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo. Fue para presentar puestos de venta ambulante de pescado. Estos son los empleados, estos son empresarios de la pesca. ¿Qué tal? Esta presidencia. Y un día reapareció Guillermo Moreno. Para variar, fue en la Plaza de Mayo, justo el mismo día en que empresarios de la carne denunciaron que el secretario de Comercio les recortó las exportaciones. ¿Y qué hizo Moreno? Bueno, le armó a Cristina Kirchner unos puestos de venta ambulante de pescado y se llevó a los empresarios del sector. Fue en el marco de la firma de un acuerdo para promover el consumo de pescados y mariscos a bajo precio en Semana Santa. Moreno se movió como si fuese el jefe de todos, presentando desde los empresarios hasta los puestos de pescado. Puestos que brillaban por su limpieza. Todo pareció fríamente calculado, si hasta la presencia de Moreno no era casual. Justo cuando la industria de la carne lo critica, Cristina Kirchner lo muestra a su lado. La prueba piloto empezará en el sur del conurbano bonaerense, en Florencio Varela. Venderán merluza a 12,50 y el calamar a 6 pesos. Ah, Cristina Kirchner, después de elogiar los uniformes de las vendedoras, se mostró experta en calamares con arroz, pero a la hora de pagar, se dio cuenta que no tenía plata y le ordenó que pague al secretario general de la presidencia. Después de todo, no quería que con semejante puesta en escena, el pescado quedara sin venta. No tiene cambio, ¿cuánto es?